Esto es para mi prima Miguel, que se lo vamos a dedicar que es su cumpleaños y estamos aquí para ella, que se lo vamos a dedicar a ella. ¡Una lomba! ¡Caraje! ¡Caraje! ¡Ole! Y que me gusta verte y a mí me la quiero tenerte, y a mí me la quiero tenerte. Que me gusta verte y a mí me la quiero tenerte, y a mí me la quiero tenerte. Que me gusta verte y a mí me la quiero tenerte, y a mí me la quiero tenerte, y a mí me la quiero tenerte. Cuando vienes a lo dejo, de ser pelo y a la cara, yo te sigo pa' ver si veo, la belleza que me guardaba. Que me gusta verte y a mí me la quiero tenerte. Que me gusta verte y a mí me la quiero tenerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!